La verdad que contento, feliz de estar nuevamente de una vuelta al sur. Ahora vengo con un equipo nuevo, vengo motivado, tenemos un equipo bastante fuerte. Y nada, venimos con toda la mejor actitud, con la mejor ambición, las mejores ganas. Y esperamos que salga muy bien la carrera, un recorrido bastante bonito. Nada, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarla. Tenemos un equipo muy bien conformado y vamos a luchar por detener el título. Bueno, digamos que es importante para nosotros estar presentes con el equipo. Viniendo a defender un triunfo que tuvo Alessander Gil en el año anterior, aunque estaba con el orgullo paisa. Estamos presentes y sobre todo, hacía días que Raúl Mesa no iba por Inderwila. Entonces, voy a estar presente durante toda esta carrera. Bueno, es una gran motivación para mí en lo personal. Y bueno, para el equipo Inderwila, Liga de Supremo de Huila, también es algo muy valioso. Porque estamos en la región, en nuestra tierra. Y bueno, esperamos que en el transcurso de las etapas nos vaya muy bien. Pero al final, en la clasificación en general, estar muy bien ubicados. Para Mujeres, Antioquia Orgullo Paisa, es un orgullo estar participando de esta edición de La Vuelta al Sur. Yo creo que es catalogada una de las carreras que más aporta al crecimiento del ciclismo femenino, teniendo en cuenta el número de etapas y los kilometrajes de cada una de ellas. Es una de las carreras que más se acerca a los kilometrajes que realmente las mujeres tienen que correr en Colombia.